Hola a todo el mundo, yo soy Siris Rivas Verdejo y aquí estamos para eligiendo un futuro diferente. Gracias por participar y ver nuestro video. Yo tengo una de mis mejores amigas de los Estados Unidos aquí, Maribel Salinas. Hola Maribel. Hola Siri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, especialmente que finalmente podemos reunir para esto. Este es como un proyecto que es bien especial para mí y gracias por apoyarme en empezar a tener episodios en español. Para mí no siempre es lo más fácil hablar en español porque me pongo tan emocionada y como mi cabeza y mi mente y mi cerebro es como más adelante de mi cuerpo a veces un poco más con español que el inglés y en varias formas y contigo es mucho más fácil hablar en español y agradezco eso que tú creas este espacio conmigo y con mi cuerpo para poder hablar de cualquier cosa. Claro que sí, de todo. Y eso ha sido el tema con todos los que yo he pedido a participar en el show como un guest, como alguien que puede venir y hablar de cualquier cosa en español y en inglés. Los dos, los que están invitando no solamente a mí, pero a otros, a otra posibilidad en su expresión, en cómo están viviendo sus vidas. Y me encanta como nosotros nos conectamos, conectamos de por Facebook, por las redes sociales, primero y después nos conocimos en vivo. Sí, muy divertido, muy, muy este, mágico como nos empezamos a conectar, ¿verdad? Creando, creando, creando clases. Y ha sido y sigue fluyendo con tanta facilidad. Y dónde, dile a la gente dónde estás ahora. Bueno, yo vivo en San Diego, California, en la ciudad de Chulavista, muy, muy cerquita de Tijuana. Estoy a 10 minutos de Tijuana. Así es que tengo lo mejor de los dos mundos que más es posible. Y tú te creíste en Tijuana, ¿verdad? Sí, yo soy nacida y criada en Tijuana. Emigré a los Estados Unidos hace ya 20 años y pues me recibió con los brazos abiertos. Pero naciendo en la ciudad de Tijuana, yo siempre digo una broma y siempre es una broma en serio. La colonia más bonita de Tijuana se llama San Diego. Ajá. Sí, es muy común cruzar la línea y es muy interesante crecer en frontera, la verdad. Es muy, muy interesante. Y este, y no puedo ni mencionar cómo tan emocionada estoy en poder ir a Tijuana contigo en el futuro. Tenemos esos planes ya hechos. Claro que sí. Y voy a poder cruzar la frontera contigo con tú como mi guía. Claro que sí. A conocer lo mejor de los dos mundos, como te digo. Y ahora para ti, aunque es bien común para muchos cruzar la frontera en esa parte de los Estados Unidos. ¿Eso fue lo que la mayoría de tu familia eligió o es la mayoría de tu familia está en Tijuana? De hecho, la mayoría de mi familia eligió emigrar a los Estados Unidos. Nosotros, mis hermanos, mis dos hermanos varones y yo fuimos criados en Tijuana porque mi padre fue el único que eligió no emigrar. Entonces, de una familia de 12 hermanos, nosotros no emigramos. Yo emigré hace, como te digo, hace 20 años. Mi familia pequeña, mis hermanos, papá, mamá, siguen viviendo en Tijuana. Pero pues siento que fue como más contribución para nosotros porque pudimos saborear las dos cosas, ¿no entiendes? Cruzábamos dos, tres veces a la semana, la línea. Es muy común si tienes, si puedes cruzar este, de que vamos, nos compras el fin de semana, vamos a comer el martes en la tarde a Estados Unidos, un restaurante nuevo y cosas así. Entonces, era como muy rico. Yo creo que a mí, no creo, estoy segura que mi papá hizo una muy buena elección. Fue más divertido, creo yo, percibo. Ay, qué bueno. Y lo que bueno es que ahora están completamente tranquilos con eso y su elección están acostumbradas que tú estás ahí, estás viviendo en otro país. ¿Siempre ha sido el caso eso o tomó un rato para ellos a ponerse más cómodos con esa idea y no tenerte inmediatamente como en el mismo cuadro que ellos en la misma casa? Bueno, pues yo creo que desde muy temprano yo empecé a mostrar que yo era diferente en la familia y que era como que mi espacio, mi independencia. Este, la mayor, la mayor, la nieta, la primera de las nietas mujeres y este, y fui la primera que se fue a vivir sola a los 21 años en Tijuana. Este, tenía mi apartamento, mi espacio. Entonces, para la hora que yo emigré a Estados Unidos, pues ya era así como que pues bueno, como dice mi mamá, porque no eres una niña normal. Entonces, sí, este, muy a gusto. Mis hermanos súper, soy una mujer súper consentida por mis hermanos. Como te digo, soy la única mujer entre dos hombres y siempre hubo el apoyo. Mi mamá, una mujer muy sabia, muy inteligente y este, siempre apoyo también. Mi papi se reveló un poco, pero pues me ama y lo amo. ¿Qué vamos a hacer? Pero sí, están a gusto, estamos a gusto. Y como te digo, estamos a 10 minutos, ¿eh? O sea, no es gran cosa. Sí, para algunos, esos 10 minutos es un gran espacio. Eso depende de su punto de vista. Me encanta que para tu familia no es algo tan como significante, ¿verdad? Pues, lo es porque no cruzan mucho, pero energéticamente siempre estamos en comunicación. Digo, yo creo que no es muy común en muchas familias que cuando ya eres un adulto tengas una conexión con tus hermanos y yo sí la tengo. Entonces, aunque no vengan muy seguido, sabemos que estamos ahí. Yo siempre le digo a mis hermanos, como broma, este, puedo hablar con ustedes de lo que sea porque es como si fueran mis hermanas y me dicen, no, 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 es como si tú fueras nuestro hermano. Siempre les hago esa broma. No, 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 no te equivoques. Y tienen una vida muy exitosa, son hombres muy exitosos allá. O sea, tiene, uno de ellos es médico veterinario, tiene su clínica desde hace más de 25 años. El otro es un contador. O sea, mis papás se ocuparon de que tuviéramos una buena educación de estuviéramos donde estuviéramos. No, mi padre nunca se compró los juicios de que estamos en México. No, es échele ganas porque la única herencia que te voy a dejar en esta vida es el estudio. Así es que. Y siempre nos apoyo con el estudio. Entonces, te digo, no se compren los puntos de vista de esos 10, 15 minutos. Y aunque cada quien tiene su vida, este, no nos vemos muy seguido, pero estamos. Estamos, que es lo importante. Y mencionaste también que tú eras la primera nieta que tomó esos pasos de vivir sola, de estar independiente, de tener tu, you know, tu apartamento sola, así, y tú estar pagándolo, trabajando. ¿Has reconocido lo que creó eso para el resto de tu familia? Híjole, este, pues creó romper paradigmas, más que nada. Fue muy interesante porque yo siempre lo he dicho, mis padres nos educaron como si hubieran sido nuestros abuelos, con muchas tradiciones, con muchas cosas. En mi familia se usaba mucho el machismo, que en muchas de las familias mexicanas o latinas es normal. Este, y pues era esperado que la niña se casara y pasara de la propiedad del padre a la propiedad del marido. Y pues no, Maribel, no iba de esa manera. Este, no. Entonces, la primer mujer, mi hermano es el primer hombre y yo soy la primer mujer. Las expectativas estaban súper altas, ya sabes. Este, la niña tiene que estudiar, se tiene que casar y tiene que tener cuatro hijos y tiene que vivir a unas cinco cuadras de la familia de los papás. Y pues no, no tengo hijos. Me casé, me divorcié y, este, y fue una elección muy ligera. Y si tuviera que vivir mi vida de nuevo, volvería a elegir lo mismo porque, porque fueron hombres en su momento muy contributivos. Mis dos matrimonios, fui casada dos veces y, este, y con muchas bendiciones y mucho agradecimiento. Entonces, pues sí, fue romper paradigmas. Y me acuerdo que mi papá un día me dijo, gracias por haber roto los patrones de nuestra familia pequeña. Nos, nos ampliaste el horizonte. Y se me dolió el alma. ¡Wow! Pero gracias. Y yo, ¡mi viejo sabio! Me está diciendo algo interesante. Sí, le dolió el alma. Pues su, oye, imagínate, su única muñequita. ¿Cómo crees? ¡Ay, qué chulo! ¡Wow! Eso está lindo. Bien chulo el viejito. Y pues con, con sus relaciones y sus divorcios, ¿qué herramientas usaste para tener más facilidad con eso? Porque para muchos eso es, o sea, un, una etapa y una transición difícil. Y es difícil y, y nunca voy a decir que es una etapa fácil, pero mi punto de vista en aquel entonces estaba más, mucho más joven. Y mi punto de vista eres, era siempre si no estoy a gusto en algo, muévete a donde estés feliz. Y me acuerdo que mis amigas, en, en mi primer divorcio, una de mis amigas se divorció al mismo tiempo. Y la mujer sufría y lloraba y se angustiaba por el divorcio. Y este, y yo me corté el pelo, me lo pinté, me arreglé mejor y me sentía súper sexy. Y todo el mundo me decía, ¿por qué Maribel Montero está tan triste y tú estás tan contenta? Y es porque éramos las dos Maribeles. Digo, pues es que yo no entiendo por qué está triste. Yo no estaba a gusto donde estaba, pues me movía donde estoy feliz. Y, y me pasó con lo mismo con el otro matrimonio. Y ahora las herramientas que utilizo es las del agradecimiento, las de la permisión, o sea, el recibir. Lo que, lo que me dio como experiencia me hace la mujer que soy ahora. Creo en el matrimonio, creo en el amor, creo en las mujeres independientes, pero hoy por hoy también creo en honrar a los hombres y en recibir de ellos. ¿Me entiendes? O sea, y yo creo que si no hubiera vivido el proceso que viví con mis dos matrimonios, en los, con los cuales que estoy tan agradecida con ellos y este, mi última relación, este, no sería la mujer que soy. Te digo, el agradecimiento está al máximo cada segundo, cada segundo. Por todo, ¿eh? Por lo, por lo bueno y por lo no tan divertido que vivimos. Ajá. Ya, ya. Eso es, eso es increíble. Y, y gracias por mencionar todo eso. Es para muchos. Me encanta esa frase. Lo, es lo, lo noté porque me gustó tanto. Que si no estoy de a gusto de algo, ah, pues voy a ir donde, donde me siento feliz. Hay tantos que tratan a forzar lo pesado y cambiarlo a algo ligero en, en, y, y podemos elegir lo ligero y no tener a cambiar y tener a forzar a tratar a manipular, a tratar a controlar, controlar a otros o a una situación para ver si podemos crear algo diferente. Podemos elegir algo diferente. Podemos elegir. Eso es lo divertido, la elección. Y mucha gente podría tener el juicio y el punto de vista que, ah, pues que no le eches ganas, ¿verdad? Y que los matrimonios, este, que duran 50, 60 años, esos son los buenos. Y sí son los buenos para quien los elige. Y mucha gente tiene el punto de vista, y me lo han repetido en algunas ocasiones últimamente, mis fracasos. No, fracaso es quedarte donde no estás feliz. Eso es un fracaso. Y este, y yo siento que son mis triunfos y estoy muy agradecida con ellos por mi última relación. Sigo teniendo contacto. Somos muy buenos amigos. Y este, y no termino de agradecerle. O sea, y nos escribimos y acabamos de vender un negocio que teníamos en común. Firmamos papeles y todo. Y le dije, gracias por la contribución que eres en mi vida. Gracias, gracias. Y este, y estar en el agradecimiento y no verlo como un fracaso. O sea, puntos de vista, pero yo no siento que he fracasado. Yo siento que sigo triunfando cada día. Y parte de lo que nosotros hemos hablado muchísimo es el papel y función de usar herramientas como preguntas, preguntas que, que son para conciencia y no para una respuesta necesariamente. Y me encanta eso que para ti también has mencionado anteriormente que usaste muchas preguntas para, para ayudarte en tener facilidad con esta, el último relación que cuando se dejaron. Yo te conocí algunos meses, ¿verdad? Después de, de eso, de lo que cuando estaban mudándose y como batallando y negociando si, qué van a hacer exactamente, qué van a elegir a crear después del divorcio, si van a seguir amigos y cosas así. Y me encanta su, su, su vulnerabilidad con todo eso en, en su proceso y, y en hablar de, de lo que estabas, lo que estabas considerando y, y lo que estabas dándote cuenta que sí es posible y no era posible con él. Porque muchos estamos como asumiendo que, ok, claro, esto es lo que va a ocurrir. Estoy en una relación, estoy casada y no siguen haciendo preguntas y siendo en la pregunta acerca de lo que es posible con cada persona, considerando que sí, seguimos evolucionando. Sí, y las preguntas son muy, son muy, este, sencillas y funcionan. Yo me acuerdo que lo único que, muchas de las preguntas que me hacía es, ¿qué más es posible después de esto? ¿Qué va a crear esto? Y mi favorita era donde me agarraba, era, ¿cuál es el regalo? ¿Cuál es el regalo? ¿Dónde está el regalo aquí que no estoy viendo? Y ahora ya sé que fue el regalo, o sea, tengo una plena comunión conmigo misma, vivo sola, me encanta levantarme en las mañanas, disfrutar el airecito que entra por la ventana, siento que tengo el mejor matrimonio de mi vida hoy y puedo elegir cada 10 segundos, o sea, eso no quiere decir que no vaya a haber otra relación, pero tengo el mejor matrimonio de mi vida conmigo misma el día de hoy. Y en la última relación que tuve había dos hijas de él, no mías, y ellas son como que mis porristas, o sea, como que Maribel, híjole, dejaste a mi papi, nos salió el alma, pero... ¡Guau, eso es diferente! Tú no ves eso mucho. ¡No, no, no, no! Las niñas están así como que Maribel, no, manches, o sea, este, eres nuestro héroe, y yo, pues no, sean sus héroes, ustedes solas. Y algo que yo siempre he visto con los caminos que he tomado y decisiones, empoderar a la mujer, fíjate, las mujercitas, las niñas chamaquitas y todo, y como siempre les digo, todo eso que tú estás haciendo, que yo te estoy diciendo que puedes elegir diferente, no es porque yo no lo elegí antes, es porque lo elegí, y ahora elijo diferente. Entonces, hay muchas otras cosas más divertidas que seguir todos los patrones de la sociedad y todo esto. Entonces, digo, sí, las niñas vienen, comen en mi casa, abren el refrigerador, lavan los trastes, y luego ya te van, y la, la, la. Y esa relación con ellas, ese es otro de los regalos, no lo cambio por nada. Y eso es algo que para muchos van a decir que eso no es posible después de un divorcio, y eso no ha sido para mí, no solamente con divorcios, pero también después de dejar con alguien que, ok, no podemos seguir conectados, no podemos seguir amables y contribuyendo uno al otro, a la otra persona en su vida y sus negocios, cosas así, a su familia. Es posible, pero muchas veces es si eliges, uno, la persona en que eso es posible, porque no es posible con todo el mundo, y no voy a mentir y decir que eso no es posible con todo el mundo. Pero también es elegir a dejar de la relación antes de que llegue a un nivel que eso no es posible, que odian, que hay culpa y drama y trauma acerca de todo lo que, si empiezas a escuchar a las susurras bien sutiles, esas energías que ya te están diciendo antes, mucho más antes, ¿sabes qué? Probablemente vamos a tener que empezar a elegir algo diferente. No siempre es dejar a la persona, pero ya están empezando a percibir algo otra más, se está llamando, está pidiendo a mis energías, mis atenciones, vamos a tener a hacer algo diferente con respecto a actividades que hacemos juntos, o mudarnos, agregar nuevas cosas, nueva gente a nuestra familia, a nuestra relación para poder, como terapeutas, puede ser algo así, o otros amigos, grupitos. Yo veo tantos ejemplos de eso, pero muchos esperan hasta que se odian. No, qué feo. Y me pasó en mi otro matrimonio y no es recomendable, por eso escuché el susurro. Pero es lo que te digo, o sea, puedes elegir cada vez, ¿me entiendes? O sea, aquella ocasión elegí eso, esta ocasión dije, no, yo lo quiero mucho, yo me lo quedo como amigo. Y mucho también, en estos últimos meses cuando tú me conociste y hablábamos de esto, me pasaba con amigas, obviamente tú me entendías y tú percibías mi energía, pero muchas amigas al decirles que seguía siendo mi amigo, y hoy por hoy, están muy preocupadas porque como es mi amigo, voy a regresar con él. Entonces, yo percibo que ellas me están viendo desde lo que ellas podrían hacer. De lo que ellas se elegirían si estuvieran en una situación como la que estoy yo, ¿me entiendes? Sí, te sigo, ya. Y entonces, también, este, mucha gente ahorita está con todo el amor del mundo y con toda la buena voluntad que dices tú, ay, gracias, están así como que, ay, es que decides estar sola, pobre, estás muy triste porque estás sola. Y yo pues, ajá, y ven, cuando ves los emojis, le pones la palabra sola y sale un monito llorando y yo, no, sola es divertido también, es nada más otro sabor. Oye, otra cosa, también es posible que ni saben qué es posible con eso, no lo han considerado. Y parte de lo que me encantaría reconocer en ti es que lo que estamos invitando a otros a considerar esto para ver si podemos abrir esa puerta a ellos, si es la elección de ellos, si quieren caminar por esa puerta, entrar por ese portal y considerar esa posibilidad. Y a la misma vez, no todo el mundo es capaz en estos 10 segundos, ahora mismito, a elegir eso. Pero si no es ahora, a veces más tarde. Para mí tomó años y años de romper esos patrones y dejar esas limitaciones, esos puntos de vista que me estaban aguantando ahí, pensando que tenía, a seguir trabajando y trabajando en ciertas relaciones con gente en que no estaban dispuestos a ir donde yo quería ir, a elegir lo que yo supe que era posible. Y ahora que estoy eligiendo algo diferente, eso es el tiempo, es cuando lo eliges, es cuando lo eliges. Y algunos tienen verlo, ver a ti, eligiéndolo primero, ver a mí, a los que están escuchando esto también. También hombres y mujeres que a veces es tus amigos y también sus parejas están esperando a ti a elegir lo primero y después van a empezar a seguirte o van a elegir algo diferente. Pero tienes que ser bien valiente a elegir algo diferente. Y para lo que yo percibo, es los que están escuchando este video, este episodio, esta charla con nosotras, es que sí perciben que sí tienen esa semillita de, ¿qué es la palabra val? ¿Valentía? 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 Ah, sí, lo recordé bien. Yeah. Right, valentía. Y porque eso es parte de lo que para muchos es que estamos esperando a otros y qué tal si la persona que tiene que tomar el primer paso es nosotros. Así es, así es. Sí, es nomás elegir. Y si eliges esto que tenemos tú y yo, por ejemplo, la independencia, la felicidad, estar solos, ¡uh! Ajá. Qué divertido. Este, y no te gusta, pues, te eliges diferente. Y buscas una relación. Pero lo que yo entendí en estos meses es también mucho que cuando estás con alguien, la gente dice que estás bien. Cuando estás sola, piensan que estás en una transición para entrar a una relación. Como que, ok. Ajá. Y yo no me siento en una transición de nada. Yo me siento donde estoy. ¿No es como que tu vida está en paus hasta que tienes una pareja? No. 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 Pero sí te das cuenta que así lo ven. Sí te das cuenta que es así como que, ok, te vamos a presentar a alguien, ¿eh? Oye, ya estás saliendo con alguien. Oye, déjate, inscribo en una de estas páginas para conocer gente. La gente la conoces. Y si sale, la disfrutas y todo. Y no necesariamente es como para ser una pareja. Es como para co-crear diferentes cosas. Pero eso me hace muy chistoso. Me da mucha risa que todo el mundo está así como que, ah, estás en pausa en lo que consigues a alguien. O en lo que encuentras a alguien. Pero no estoy en pausa. Ya. La otra cosa, me encanta esta práctica. O sea, cuando tienes estos momentos en tu vida en que verdaderamente estás eligiendo a ti y cuidándote a ti, nutriendo a tu cuerpo, tu vida, estás con los flujos de dinero y recibiendo en varias formas, sabes lo que es verdad para ti, lo que te da gozo, lo que te da gusto, lo que te anima y inspira. Y puedes incluir todo eso, toda esa conciencia a una relación. Si lo eliges. Pero para muchos ni saben lo que es ligero y verdad para ellos. Y entran en esas relaciones y después se sorprendan. Cuando, oh, wow, ¿cómo llegué aquí? ¿Qué es esto? Yo no estaba pidiendo esto. Pues con elegir la inconsciencia lo estábamos eligiendo. Estábamos eligiendo ese drama, ese drama, esa sorpresa que no verdaderamente es sorpresa. Si estamos pendientes. No es. ¿Qué es lo que estamos ocurriendo en nuestras vidas cuando estamos completamente presentes en nuestras vidas? Y a mí me encanta poder hablar con los que sí están en relaciones y entienden el valor de saber lo que es verdad para ti y nutrirte a tú misma, incluirte en la relación. Y no es que tu pareja es número uno. Yo soy número uno en cualquier relación en que estoy y en cualquier parte de mi vida. Yo me cuido a mí porque yo sé que eso va a contribuir a los demás y también cuando lo elijo a mi pareja. Y muchos de nosotros empezamos a cortar eso de lo que nos inspira. Eso es parte de nuestras parejas están eligiendo a nosotros porque tenemos esos proyectos, esos intereses y después empezamos a dejarlos para pareja. Pero no, ni lo estamos, ni la pareja no está pidiendo eso. No. Y así como nos elegimos nosotras, que cada mañana, cada día me elijo para cualquier decisión que voy a tomar, llamada telefónica, agua, ropa. Este, también es, pues es muy contributivo que cuando estás con una pareja, él se elija primero. Oh, gracias por mencionar eso. Hello. Hello. Súper importante mencionar eso porque si también estás con alguien en que él está dependiendo en ti o ella está dependiendo en ti y están como desaparecidos. Wow, no, ni puedo decirlo. Desaparecidos. Desaparecidos. No, no, desaparecidos. Entonces, es la energía de desesperación. Oh. Es que tienen tanta energía. Que eso cuando empiezo a tartomodiar es porque, uh, hay ese juicio ahí, wow. Y cuando estás con alguien, amigos pueden tener esa energía, no solamente parejas, ¿verdad? Sus niños están, ah, eso es, ok, ¿qué puedo ser y hacer para empoderar a esta persona, a ellos saber lo que es verdad para ellos? Y tener esa independencia en saber lo que es, ah, es ligero para ellos. Y después, y después, y con eso, y con eso, verdaderamente es una co-creación como mencionaste anteriormente. Si la otra persona tampoco sabe lo que es verdad para ellos. Exacto, sí. ¿Qué van a crear? Y la cosa es co-crear, o sea, estás con alguien, estoy co-creando contigo ahorita con tu energía durante la semana. Con una pareja es lo mismo, o sea, si alguien, hay unas preguntas que hago a veces o que serían convenientes hacer. Cuando estás con alguien, te puedes preguntar, este, hay tres cosas básicas que tú y yo sabemos. Este, ¿cuál era? Me da, crea, crea dinero, este, oh, ya sé, ok. Tienes buen, cuando estás en una pareja, en una relación, ¿el sexo es bueno? Eso es importante. Este, crean, crea dinero, también es importante. Y es crea dinero, no solamente que te dan dinero, pero también que es contribución que crea dinero. Puede ser que ellos estén ahí y te inspiran más, tienes más ideas creativas, que estás ganando dinero en tu trabajo más, porque ellos están contribuyendo en la casa, algo así, que te dan ese espacio para crear más. Entonces, sí, sexo es, yes. Yes, yes. Super yes. Y, ¿cuál era el tercero? Bueno, y del dinero, muchas veces, las mujeres, cuando lo escuchamos, decimos, ay, sí, que me dé dinero el hombre, pero no, que tú también crees dinero. Y ahí es cuando nos asustamos. Simultáneamente. No, simultáneamente. Y el tercero es, que te deje hacer lo que quieras. O sea, que no hayan las limitaciones, los celos, los estos. Y eso es también mutuamente, porque las mujeres decimos, ay, que me deje hacer lo que quiera, pero tú no sales con tus amigos, tú no esto, tú no lo... No, va de los dos lados. Exacto, por todo. Y poder regalar y recibir simultáneamente. Es tan lindo lo que puede crear eso, cuando estamos dispuestos a recibir eso y elegirlo. Y para algunos de nosotros va a tomar práctica. Sí. Y, ¿verdad? I mean, yo sigo aprendiendo más y más en todas las varias formas en lo que esto puede ocurrir en el mundo. Y con amigos, familia, parejas, todo. Amantes, todo eso. Y me encantan esas preguntas, porque no es que si no lo tienes ahora que no es posible, pero es un buen empiezo. Hay otros elementos que serían bien lindos a también tener en una relación. Pero me encantan esas tres preguntas, porque con esos, es como un base, una plataforma que puedes usar para crear más. Pero si no tienes esos, es un montón de huecos y se va a crear todo. En el futuro probablemente no vas a tener la relación o se va a seguir disminuyendo con tiempo. Y a partir de esas tres preguntas, como dices tú, puedes crear mucho más. A partir de esas tres bases, percibo que puedes crear mucho más. Empoderarte mutuamente. Y ahora también la palabra relación, la palabra relación quiere decir separación entre dos personas. Entonces, por lo que he aprendido últimamente con técnicas que he estado estudiando, es más en lugar de relación, co-creación. Una co-creación. No vas a tener esa co-creación. O comunión es otra palabra que me encanta también. Esa me fascina, comunión. Sí, me encanta. Esa la voy a usar. Ah, pues, Maribel, me encanta tenerte aquí en el show. Gracias tanto para hablar conmigo acerca de tu vida y tus elecciones. Y tú continuamente ser esta energía de invitación para mí. Y espero también para los que están viendo este episodio. Te quiero tanto. Estoy tan agradecida de tenerte en mi vida. Y para todos que están viendo esto, gracias por ver este video. Pueden mandar comentarios y preguntas a Maribel directamente. Vamos a incluir su información de contacto abajo en la descripción. Y también puedes postear preguntas abajo del video. Si te gustó esta conversación, favor de clickear y el like en el YouTube, en el canal. Y puedes inscribirte en el canal para poder recibir notificaciones de los otros videos. Me encantaría tenerte otra vez en el show, Maribel. Porque yo sé que podemos encontrar mucho más de esas preguntas y otras herramientas y elecciones que nosotros dos continualmente estamos eligiendo para poder crear más para nosotros y los demás. Gracias otra vez para ti. Gracias a todos. Y si tienes algunas preguntitas, también pueden ir a la página de este show, choosingadifferentfuture.com. Eso es el título del show en inglés. Y puedes encontrar los episodios en inglés y en español. Y posiblemente en otros idiomas en el futuro. Que tomaría. Que tomaría. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Bye. ¡Gracias!